Música Siguen creciendo las comparsas de los carnavales en Cartagena, limón y sal surgió en pleno confinamiento y casi dos años después van a poder poner en práctica todo lo que han cosechado. Cerca de una veintena de integrantes ya están manos a la hora con los trajes y bailes. Antes de desfilar en Cartagena lo harán en otros puntos de la región. Incluso fuera de ella en marzo abren las inscripciones para quien quiera apuntarse. Limón y sal y no, no hay tequila. El limón es típico de Murcia y la sal porque somos muy salerosos. Llegan a los carnavales de este año esta comparsa que surgió en pleno confinamiento. Pues nos decidimos un grupo de amigos que ya estábamos en otras comparsas a crear una comparsa nueva y darle mayor vistosidad a nuestros carnavales. Y ahora van con toda la ilusión porque a pesar de ser su primer año ya tienen su agenda cubierta de aquí a julio. De marzo tenemos todos los meses un par de desfiles. También nos llamaron desde el Ayuntamiento de Almería. Nos han llamado de muchos sitios, esperemos que nos llamen de más sitios. Donde nos llamen, ahí estamos. Canciones añadidas a la lista, pasos de baile pensados y ensayos en marcha. Los hemos pillado también con las manos en las telas. Pues ahora mismo quiero ponerle las lentejuelas a este chal que lleva ya las plumas, pero vamos a ponerle unas lentejuelas por aquí para que se quede más vistoso. Me estoy peleando con la pancarta. Queremos que se vea bien el nombre Limón y Sal y queremos que la gente cuando nos vea venir sepa ya que algo bueno está por venir. Y es que aunque no nos han querido revelar su temática, nos han adelantado cuál ha sido su idea. Es una fantasía un poco guerrera. Van a ser unos trajes muy diferentes, eso sí lo podemos decir. Este año sí, es el suyo y el de todos los carnavaleros. Pues yo tengo muchas expectativas, las tengo por las nubes. Es como salir de una realidad que te lo vas a pasar bien, que no tienes pudor a nada. Es que es alegría, alegría en la gente. Porque con esa alegría se espera que el próximo mes de junio... Esperemos que sí, que duremos muchos años y aportando un granito a este carnaval. Cuando haces una cosa con ilusión, con alegría y con ganas de pasártelo bien... Voy con mi hija, voy a meter a mi hijo y si puedo voy a meter también al padre. Estas fiestas declaradas de interés turístico regional se disfruten aún más y allí los veremos.